Iniciativas como la de Ross, con la beca Stop Fuga de Cerebros, es una iniciativa buenísima porque nos permite a investigadores como yo tener la estabilidad, al menos para los próximos dos años, de poder seguir con nuestro trabajo, que es tan importante para la sociedad. Mi nombre es Verónica Rodillas, soy postdoc en el grupo de Joaquín Arribas del BIO, Bidebron Institut de Oncología, aquí en Barcelona. El proyecto consiste en utilizar unas células que se llaman células senescentes como diana terapéutica para el cáncer de mama. Durante el proceso tumoral, las células acumulan muchas mutaciones, muchas de estas mutaciones hacen que la célula, normalmente en un estadio normal, la célula tiene un programa para morir. Cuando ve que tiene demasiado daño, la célula muere. ¿Qué ocurre cuando alguno de estos mecanismos falla? Pues que la célula entra en un estadio que se le llama estadio senescente, que ha acumulado demasiado daño para ser una célula normal, pero no muere. Y es que estas células secretan un montón de factores que pueden, y estos factores pueden reaccionar con las células vecinas, presentes a las células senescente. Entonces, lo que nosotros proponemos en realidad es utilizar terapias que combinen, terapias convencionales que se utilizan para matar las células que se dividen, que están en constante división en un tumor, junto con las que usan como diana terapéutica las células senescentes. Una terapia combinada permitiría evitar, por ejemplo, la reaparición de tumores en pacientes después de una radioterapia o de una quimioterapia, o incluso que el tumor progrese y produzca metástasis. Con este nuevo tipo de terapias que targetean estas células ampliaríamos el abanico de tratamiento para muchas mujeres con cáncer de mama. Ross debería ser un ejemplo para muchas otras farmas, y no solo farmas, capital privado en general, que inviertan en ciencia, porque actualmente el sistema público no es suficiente. La beca Stop Fuga de Cervos para mí ha supuesto poder estar tranquila en los próximos dos años. Hasta ahora no tenía opciones casi de conseguir ningún otro tipo de financiación, y esto ha sido un regalo fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!